Te quiero decir algo, pero me da un poco de miedo. Entonces, ¿ustedes se conocían antes de entrar? Sí, desde que estábamos bien chavitos, nos veíamos diario. De hecho, íbamos juntos a la escuela. ¿Verdad que te sientes bien así, abrazadito de mí? Te amo, chiquillo. Te amo. Viejito, ¿me quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres gay? ¿Qué está pasando? He conocido a alguien. ¿Cuánto cobras? ¿Si quieres? ¿Sí? ¿Tú? Oye, ¿me lo enseñas? ¿Por qué chingados después da tanto trabajo entender que yo no quiero que se sepa? A mí no me avergüenza esto. Al contrario, estoy orgulloso de estar contigo. ¿Por qué te metes al baño de hombres, eh? Tú vas en el baño de viejas. ¿Eh? Me da mucho miedo decirte lo que te tengo que decir. Te suplico que no me lo digas. No hay miedo. Que un día, de repente, se me vaya el amor. ¿Qué que se pasa? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Que me estoy enamorando de ti